Cuando lloras Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Cuando lloras Por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Me siento igual que tú Y mi corazón anhelan algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Si puedes tener, puedes tener Pase la tormenta Pase la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir A un conjunto hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta En medio de la tormenta Mmm... Gracias por ver el video